¿Dónde vamos, Marti? A tu cole. ¡Qué espesor de niebla! No se ve el final de la calle, cuchufletillas. Dice Martina, hay mucho humo, mamá. Y yo, hija, que es niebla, ¿verdad? La pobre le pica el cuerpo y yo no sé si es por el tema de la varicela. De la vacuna de la varicela. Se ha levantado Martina con muchos granitos por el cuerpo, pero chiquititos. Y yo no sé ya si es por el tema de su piel, que ya sabéis que tiene una piel atópica, seca, súper delicada. O por el tema de la vacuna de la varicela. Le mando la nota a la profe, en plan, si la ve rara o la ve que se rasca mucho o tal, pues que me llame y voy a recogerla. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y también tengo que ir al centro comercial a descambiar, por otra talla, unas zapatillas que le compré ayer al Buradán. Y poco más, la verdad. Esa va a ser mi mañana. Bueno, cuchufletillas, mientras que yo desayuno, en este bar de aquí, está muy guay porque tienen así un pequeño parque de bolas, que bueno, no es gran cosa, pero está muy bien para entretenerlos. Y yo puedo hablar con una amiga con la que he quedado. Bueno, cuchufletillas, un logro más para mí. He conseguido hacer el seguro y ya tenemos seguro del coche. Así que estoy súper contenta. Al final no lo hemos hecho con Mafre, que tenemos un familiar allí, bueno, mi abuelo. Y en realidad nos iba a salir como 1.700 euros a pagar, que es una burrada, pero bueno, más o menos es con lo que contábamos. Pues al tener a mi abuelo, luego tenían como una especie de acuerdo o algo así, no tengo ni idea, ¿vale? Con el concesionario donde nos hemos comprado el coche, total, que nos ha salido por 1.000 euros. Y súper bien. O sea, he flipado, he dicho, venga, pues ya está. No voy a encontrar nada mejor porque ya he estado preguntando en Santa Lucía, he preguntado en mi banco, que también tienen seguros, bueno, seguros Zurich, pero bueno. En todos los que habíamos preguntado, lo mejor que nos salía era Mutua Madrileña y Mafre. Y al final Mafre, pues eso, nos ha salido genial. Nos daban casi que más coberturas que Mutua Madrileña. Así que, pues, he dicho, pues ya está, me lanzo. Y ya no busco más que si no me voy a volver loca. Y ya prácticamente dentro de nada me tengo que ir al cole a por Marti, que es lo que os comentaba antes con chufletillas, que vas a un sitio, vas a otro y se te hace la mañana. En fin, pero estoy muy contenta porque es como otra cosa zanjada. Y esto es importante, es un engorro, pero es importante solucionar estas cosas lo antes posible. Aquí, aquí, lento, igual a la luna de la Kirchner. Pero se les paga la tata. Pero si es una sorpresa. Hola, mía, te acabas de despertar. Martina. ¿Eh? Espérate un momento. ¿Por qué? Porque tienes purpurina en la cara. ¿Por qué? Que estás llena de purpurina. ¿Has hecho el taller? Sí. Con las mamás y los papás. Solo ha venido un papá. ¿Solo un papá? Sí. Pero ha venido un papá. Solo ha venido un papá. Y además... ¿Las de mamás? Sí, muchas mamás. Muchas mamás. Que yo fui al taller del mes pasado. ¿A que sí? Mamás. El taller le lo pongo. ¿Por qué tiene la cara llena de purpurina? Porque es hecho una estrella. ¿Una estrella? ¿Y dónde está? Porque hay niños que han salido con ella en la mano. ¿Y tú? ¿Te las dejas en clase? No, me las le... Me las le... Me las tengo en la mochila. A ver. Yo no sé bien. A ver. ¡Ah! Está aquí. Amarilla. ¡Qué bonita, Martina! Esto es un papel para ti. Que te lo... Que te lo... Oye, me encanta. La podemos poner en el árbol o en casa. Y... Si la puedes guardar... No la quiero guardar. La quiero exhibir en mi casa. Para que todo el mundo que venga vea lo bonita que es. Y lo bonito que lo hace toda mi niña. ¿Y esas letras? Es... Esa es... Este es... Este enorme... Eliminar... Va. Luego solo tienes que enseñar a papá, ¿vale? Voy a guardarlo aquí para que no se estropee. ¿Y has estado ensayando el baile de Navidad? Uy, qué cara de mentirosa. Venga, vamos. Está en verde. Bueno, lo último que habéis visto, los clips que habéis visto en este vídeo anteriormente Eran de ayer... Eran de ayer. A partir de ahí no grabé más. Y es que... Os voy a contar que cuando llegué a casa... Me empecé a encontrar... Me empecé a encontrar súper mal. Pero es que era... Pero es que era literalmente... No podía con mi vida. Era como... No podía... No podía hacer nada. Me sentía mareada, con dolor de cabeza. Me temblaba las piernas. Me... Me... Tenía como... Una sensación de... De cansancio extremo. Que no había sentido creo que nunca. Y... Está aquí mía viendo la patroa y la canina. Pero se ha ido a la habitación. Así que... Voy a mutear la tele para que me veáis mejor. Total, que bajé a la farmacia. Porque yo no tengo tensiómetro. Pero ya sabéis que normalmente yo suelo tener la tensión alta. Y tenía la tensión súper baja. Y claro, yo lo que me dijo... La farmacéutica era que yo al tener la tensión normalmente alta. Que al tenerla más bien bastante bajita. Pues que lo notaba pues el doble o el triple, ¿no? Entonces... Por la tarde lo que hice es básicamente... Me dormí una buena siesta. Descansé muchísimo. Y menos mal que Jonathan por la tarde. Libraba ayer. Y se pudo encargar y quedar con la... A cargo de las niñas, de la casa. Que no necesitaba de mi ayuda. Y... Y pude descansar bien. Hoy estoy muchísimo mejor. Es más, he ido esta mañana nada más... Dejar a Martina en el cole. A... A la farmacia. A tomarme la tensión. Y... Estaba... Bien. Estaba... No la tenía ni incluso... Eh... Alta. O sea, la tenía perfecta, ¿no? Así que hoy estoy muchísimo mejor. Pero bueno, también quería disculparme con vosotras. Porque yo que sé. Me sentía... Os lo juro hasta mal ayer. Porque dijo... Ojo, me he propuesto subir los blogs más diarios. Para que lo tuviesen las cuchufletillas. Y era como fallarme un poco a... A mí misma. Pero también como... Que os estaba fallando a vosotras. No sé. Pero bueno, yo sé que lo vais a entender. Que... Ante todo, obviamente, está mi... Mi salud. Y que... Pues hay veces que por... Circunstancias de la vida. Pues no se puede grabar. No se puede... Eh... Trabajar. No se puede hacer... Lo que tienes planeado hacer. Y ya está. Así que nada. Estoy... Está... Ya he recogido la casa. Está todo hecho. Me falta hacer la comida. Que la voy a empezar a preparar ya. Que ha ido mi abuela... A por Martín al cole. Ahora me la trae. Eh... Y nada. Luego esta tarde también tengo ecografía. Que os vendréis con nosotras. Con nosotros. Porque Jonathan también viene. Y os tenemos una sorpresita. Más o menos ya... Podréis intuir de qué se trata la sorpresa. Porque lo pondré por el título. Así que nada. Mirad mía. Ha ido a su habitación. Que ya la he recogido. Al igual que he recogido el salón. ¿Veis? Y ha traído más muñecos. ¿Verdad? Ah, que te ponga... Que te ponga volumen. Ven, hija. Ven, que te... Que te pongo volumen. Para que lo oigas. Como te habías ido. Y me acaban también de mandar un mensaje los del concesionario. Como que mañana nos entregan el coche. Así que estoy súper contenta y súper feliz. Muy contenta, la verdad. Yo creo que también me dio como esa especie de baja de tensión por todo... Por todos los nervios y por todo lo que estaba llevando en mi espalda esta semana. Que para muchas era una tontería. Pero para mí era una emoción tan enorme y un logro tan grande. El tener nuestro propio coche. Los nervios de si... A ver, siempre vas con cierta seguridad. Porque al fin y al cabo, pues cada uno sabe lo que tiene, ¿no? Pero de si te lo conceden, no te lo conceden. Si te lo dan, no te lo dan. Si... Sabes, yo que sé, que era tantas emociones y tanto tal. Aparte de... No es por nada, pero es que últimamente duermo poquísimo. Intento pues llevar los vlogs al día y tal. Y yo creo que era eso, que había tenido tanto subidón durante estas semanas y tal. Que a lo mejor al relajarme un poco. Y ver que ya las cosas como que se iban estabilizando. Y iban saliendo hacia adelante. Era como... ¡Bum! Un bajón. Me dio un bajón de tensión en plan... Ya está, fuera nervios Tamara. Que me quedé como... ¡Ah! Hay que ver cómo le gustan a los niños la patrulla canina, ¿eh? Es que es como que les hipnotiza. Yo empiezo a pensar cosas como toda la semana que viene cómo va a cambiar nuestra vida. Ya ves. Sí, ma, que yo voy al cole con la Martini por las mañanas. Va a ser un paseo. Bueno, aunque la verdad es que si me viene el patín lo mismo voy varios días con el patín. Este domingo nos vamos por ahí. ¿Por ahí a dónde? Oye, pues, ¿eh? Al monte. El libre. A ver. Sí, la verdad es que estoy convencido. A ver que me haga un poquito con el coche y tal. Que ya podemos ir a recoger el coche cuando queráis. ¿Ahora mismo te lo has escrito? Sí. Sí, mamá. Que no, que broma. Ah, tío, tipo, ¿quieres ir ya? Ven, ven. Vuelve la. Se trabaja en el día 21 de diciembre. Joder, yo qué sé. En plan, ay, podemos ir, ¿sabes? Yo aquí no sé. No, hombre. Pobrecito, está muy nervioso el Jonathan ya porque le den el coche. Escucha, que llevo dos días que no como bien, no cenó bien, no duermo bien, no descanso bien. Evidentemente no dormí bien. Tiene una sensación en nervios. No hago nada. Ay, pobre, que le quiere que le pongan las zapatillas. Dios, gasto una broma a mi marido y casi se divorcio de mí. Bueno, pues mira, mi pintalabios. Mira, mi pintalabios. Mira, que nos tenemos que ir, eh. Mamá, patilla. En realidad no es un pintalabio, ¿vale? Es un cacao que tiene los labios muy cortados. Un cortaeris. Ay, qué guapa, por favor. Se parece un pez. Marti, ¿dónde vamos hoy? No, ¿lo sabes? Seguro. Vamos a... A ver el hermanito. Genial. Y vas a venir tú, Martina, que la última vez no viniste. No, lleva por lo menos un medido dos veces. Sí, dos veces o así. Así que vas a ver, pueblo, que ha crecido, ¿verdad, Mía? Tú que lo has visto, dile que ha crecido un montón. ¿Vas a ver al bebé? Sí, además ha crecido un montón, ñazo. Ya verán, Martina. Se parece un montón a Mía. Pues nada, vamos a entrar ya. Venga. Vamos a ver el telé. ¡Arteris! ¡Mano! ¡Es la última! ¡Espera, espera! ¡Espera! ¿Vuelve a tener la cabeza arriba? No, no, está colocado. ¡No! ¡Chinchi! 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 Que no está de nada. Sí, sí. Pero está tumbado. Pero lo normal es que caiga, ¿no? Lo normal es que caiga. Sí, pero es la manera más técnica que se me ha ocurrido. No, no, sí. Mía está con su mueble enamorada. Mía, para. Martí, para tú también, cariño. Vamos a ver el bebé. Quiero la aguamos. ¿Me sirve a la leche? Cada vez se parece mal, ¿eh? Sí. Aquí está mamá. Loca. Loca. Perdía. Se ve un poco mal Se ve un poco mal Es que está el libio de por fin mamá Mira, pone las manos Madre viene con cera Buah, no sabe bien, eh Mira Tía, hoy te estás portando muy bien Venga, sigue así Pero, ¿qué son gritos? Si la camilla Le da todo la juguete Y eso es Buah, buen trabajo Mira, estás de 28 más 5 Y va como de 28 más 6 Buah Por fecha última de la, sí Uy, ¿qué pensaba que estaban de 27 más 5? Ah, bueno Pues si estás de 27 más 5 Una semana por encima de pecho Pues estás de 28 más 5 Bueno, 28 más 6 Prende 5, 40 Ahora va perfecto Y tiro 27 y 7 38 centímetros De la, pues está bien Genial Pero los vejitos le noto como demasiado abajo Siempre Es que está ahí Mira, ahora si el otro día lo tenías colocado Porque siempre lo he notado como abajo De nosotros No tienen nada aquí En este cachito de aquí Claro, o sea, por eso no lo noto tan Todo abajo Hasta que empieza a gritar un poco más Que ir hacia arriba Venga, también como tiene la otra sienta También a lo mejor no tan menos arriba Sí ¿Qué suena? Hola Que lo baila A ver, ponselos otra vez Le tiene que dejar de reír tabla Si no lo puedo Bueno, pues esta melita está en la pelotita A ver si se deja ver Un rato a ver si conseguimos que despegue un poquito la manita Así de la placenta Y las chicas están portando Falta el agua Madre mía La pobre que hace la psicografía marina Se ha ido en plan de Mira A ver si se duermen No, está el bebé Diciendo Mira, yo De aquí no salgo Me pongo las manos De la cama Quiero que me pueda afuera Ya, eh Bueno, cuchufletillas Qué mala suerte hoy El bebé no se ha dejado ver Pero absolutamente nada Nada de nada De nada Se ha juntado todo No se ha dejado ver Las chicas han estado regulín Es que bueno Martina Son trastos, evidentemente Pero han estado regulín Para ser trastos han estado regulín Para lo que son ellas Se han portado mal Sí O sea, obviamente los niños son trastos Y tienen su momento Pero para Es que hoy Martina Yo no sé que la pasa Pero desde que se ha despertado Lo que pasa es que su padre La va a coger Y la va a estrujar a besos Pero desde que se ha despertado De verdad O sea ¿Verdad? Sí, ya Se ha despertado hoy fatal Con súper mal humor Que no me he querido ir al cole Montando unos pollones ¿Sabes? Qué frío hace Cuchufletillas Ah, y cuando lleguemos a casa Dime Les damos una buena noticia A las cuchufletillas Les decimos así Trato hecho Venga Ya que no se ha visto el bebé Pero vamos a Por lo menos os damos una pista Pues nada Cuchufletillas Ya estamos en casa Como podéis ver Y oficialmente os enseño Mi tripa Ya a dos días de estar De 29 semanas Casi ya 30 semanas Cuchufletillas Madre mía Cuchufletillas Se me está pasando Súper rápido Que en realidad Dices Bueno, hasta marzo Pero ojo Cuchufletillas Es que ya está a la vuelta Es que ya está a la vuelta de la esquina Se me está pasando esto Volado No, chufletillas Voy a ver a estas niñas Porque tengo la sensación De que están destrozando Su habitación Pero literalmente Se está cayendo encima Madre mía Tenéis que recoger ahora Vale, chicas Antes de cenar Sí, sí Pues Filetes de ternera Ay, yo no quiero filetes de ternera Ah, bueno, hija Es lo que hay, cariño ¿Hay días que nos gustan más las comidas? Mía, ¿no? No, no No Oye, están bichos Bichos estas dos Oye, están reboleras Como dice mi abuela Yo no sé Yo no sé Que las pasa Están Madre mía Y a ti te voy a cambiar ahora mismo Que te has hecho caca ¿Qué le haces al bebé? ¿De dónde comer zanahoria? ¿De dónde comer zanahoria? Al bebé Joder, mira qué pelo se me cae Bueno, chufletilla Nos vamos a despedir Bueno, sí Pero Pero No sin antes Daros Bueno, chufletillas Hemos tomado la decisión De no hacer un nombre Revelando Hemos tomado la decisión Por ahora Porque a lo mejor Dentro de un mes Cambiamos de opinión Cambiamos de opinión Que igual que hubo una etapa En las 20 semanas Que no teníamos muy claro Si saberlo o no saberlo Ahora estamos como Super guay Sí, o sea Lo tenemos muy claro Y estamos contentos Vale, pues eso Igual que al principio Nos costó Decir venga Que no lo vamos a saber Venga Y le decimos Que no queremos saberlo Ahora lo llevamos Super bien Y estoy muy contento Y aunque todo el mundo Por lo menos En mi trabajo Mucha gente me lo dice Incluso los familiares De Estáis locos Yo no podría aguantar Yo no podría Hay gente que dice No, pero en serio Lo sabéis, ¿no? En plan Vamos, yo Lo sabemos Y hay otra gente Que le encanta la idea Que le parece Super emocionante Incluso le gustaría hacerlo Qué valiente Es todo eso Hay otra gente Que le gustaría hacerlo Pero no podría Y otra que dice Pero es que estáis locos Es que ni de coña, ¿sabes? Pero mola A mí me mola Y ya estamos mentalizados Y es algo Super guay en realidad Hoy estamos hablando ¿Verdad? De vamos a comprar Dos conjuntitos De primera apuesta Claro, le diremos Oye, uno te lo vamos a devolver Seguramente, ¿sabes? Entonces Cuando se vaya acercando El monto del parto Pues lo cogeremos dos Para tener primera apuesta ¿Y qué os vamos a revelar? Aunque no os vamos a decir el nombre Os vamos a decir Algo que muchas intuís Claro Que como muchas sabéis Y muchas intuís El nombre Va a empezar Por la letra M Seguro Eso seguro Seguro Y ya prácticamente Lo tenemos decidido Sí El de niña Nos cuesta más Todavía Pero no de acuerdo Sí Sí, pero bueno Más o menos Pero bueno En teoría Elijo yo el de niña Y en teoría Elige Tamara el de niña Aunque tiene que haber Un consenso entre los dos Evidentemente O sea, si a mí me gusta mucho uno Pero a Tamara le gusta otro Y ese a mí me parece que está bien Pues será ese A ver, los dos son A ver Tanto el de niño O sea, en el caso de niño O sea, si a mí me gusta mucho uno de niña Otro me gusta menos Pero a Tamara le gusta más Pues como a ella no le gusta el mío Pero si le gusta, ¿sabes? Pues ese será el estilo No sé ninguno Pues a Tamara le gusta mucho Rodolfo Pero a Jonathan Y a mí no, lo odio Me gusta Rubén Y a Tamara Rubén le parece bonito No le gusta tanto como Rodolfo Pero le parece bonito Entonces el consenso es que se llamara Rubén Pues así Sí, tanto el de niña y el de niña Lo hemos decidido los dos Pero hay uno Uno que a lo mejor le gusta más a Johnny Otro me gusta más a mí Entonces pues el de niña Evidentemente pues dijimos que lo elegía Jonathan No sé, estamos hechos unión Con el de niña Con el de niña estamos hechos más unión Más clarito Entonces tampoco podríamos hacer un nombre revelando O sea, tampoco podríamos hacer un vídeo revelando Ahora mismo el nombre del bebé Porque ni siquiera Sí, pero más o menos lo sabemos Sí, más o menos Que a lo mejor llega mañana y digo Ay, me gusta Marta Porque aquí no va a ser Porque Martina, Marta Pues digo, me gusta Marta Marta es bonito Pero no va a ser Marta Marta, pues Y tampoco va a ser Martín Que mucha gente va a llamarle Martín Martín y Martina Martín, mía, Martina No, no No Ni mío Y Martín es muy bonito Ni mío tampoco Mío tampoco Martín Martín lo desbarajamos cuando estábamos embarazados de Martina Sí Martín es un hombre bonito la verdad A mí me encanta A ver qué te voy a decir yo Así que nada Pues esa es la mini noticia También deciros que lo de la M es un poco de casualidad Tampoco es que vayamos justo buscando nombres con M No, vale, en este caso sí Nos estamos centrando más en la letra Sí, nos estamos centrando Obviamente que Lola, por ejemplo, es un hombre que nos gusta a los dos Y si mañana digo Lola Pues se llamaría Lola, ¿sabes? Lola es muy bonito Pero... India me gusta a mí sin embargo a Jonathan No, a mí no Pero... ¿A ti cuál te gustaba? Que a mí no me gustaba No te lo voy a decir Bueno, que pongáis en el comentario Uy, en el comentario Que pongáis en los comentarios Millones de nombres que empiecen por M O el que creí vosotros Que a lo mejor Decimos Ostras, esta persona ha puesto este nombre Me gusta Yo qué sé Puede ser así que Llenar los comentarios Poner chico Dos puntos Chica, dos puntos Megan Fox Sí Ah Nicole también era algo que siempre me ha gustado Pero no empieza por M Nicole Pero claro Nicole lo veo como muy Muy... Muy sajón Muy británico O por así decirlo Y claro, sería Nicole Serrano Nicole Serrano Claro Quedaría un poquito raro Así que eso Llenar la cajita Llenar todos los comentarios O sea, yo quiero que... Así que nada, eso Comentarnos todos los nombres que se os ocurra Que empiezan por la letra M C Un poquito concreto A ver, yo os voy a eliminar No quiero María algo O sea, ni María José Ni María Jesús Ni María Zucena Ni María del Mar No Eso no Os ahorráis eso Así que ni María Luisa Nombres compuestos No en general Porque no nos gustan No nos gustan Compuestos Todos los comentarios Como os estamos diciendo A lo mejor no os dais una idea O sea, vemos un nombre Que nos encanta Y... Claro que no habíamos caído No lo habíamos pensado Claro Y... Pues... Le ha elegido una cuchuplechilla Le ha elegido una cuchuplechilla Fíjate En vez de nosotros Aunque lo negaríamos siempre No Siempre sería idea nuestra Bueno, cuchuplechilla Pues nada Os mando un besazo gigante Espero que os haya gustado mucho El vlog de hoy Si es así Dadle a me gusta Suscribiros Y nos vemos mañana En el próximo vlog Chao Chicas, hoy tenéis doble alegría ¿Lo sabéis? Sí Porque ayer no abristeis el... El calendario Tenéis que abrir el día 12 Este de aquí Sí, ese ¿Puedes? ¡Qué rico! Mía Un Kinder de chocolate blanco A ver que te lo abro Un Kinder ¿Sabes? Sí No, también tenemos que abrir el del día 13 ¿Qué es hoy? ¿También? Sí, claro Porque ayer no lo abriste Y no os acordáis Ay, pues también lo abrimos O sea Abrimos dos Abrimos dos Vamos a abrir dos ¿Qué es lo que más vi? ¿Qué es lo que más vi? ¡No, qué rico! También Me dais uno Chicas Que ahorita ahí veis Tenía dos Me lo das a... ¿Me se lo das a mamá? Ay, mi vida Gracias ¿Cómo te vas a poner? ¿Qué es lo que más viven? 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 Gracias.